Celeste Vitale, con quien vamos a charlar un poquito sobre Red, precisamente, en esta fría mañana de viernes. Celeste, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, agradecerte la diferencia de que nos atiendas. No, por favor. Agradecidos nosotros que nos permiten comunicarle a toda la comunidad a través de la radio para que se puedan enterar de las actividades que estamos haciendo. Bueno, contanos un poquito, ¿de qué se trata este trencito que ya ha comenzado desde Red a recorrer el distrito de Rivadavia y las escuelas, fundamentalmente? Sí, así es. El trencito, en realidad, es un proyecto que nace del programa Red, que está todo ligado a lo que es la entrega de tecnología. Entonces, esa parte tiene que ver con más el uso de esa tecnología que tenemos dentro del distrito, porque la verdad es que, en lo que es tecnología propiamente dicha, los dispositivos estamos muy surtidos, tenemos de todo, las últimas tecnologías, la verdad es que las tenemos en el distrito, y bueno, esto es una forma de poder aprovecharla y que todos los chicos puedan aprovechar lo que se les entrega, la computadora que se les entrega, los lentes de realidad virtual que se compraron para todo el distrito. Entonces, bueno, siempre que hay algún evento y donde podemos estar presente o nos llaman, estamos, porque la verdad que es una experiencia hermosa la de los lentes. Y bueno, armamos un combo, digamos, de todo lo que tenemos de tecnología para poder mostrarlo, y así es como surge este trencito Red. ¿Qué te cuento un poco? Nosotros lo que hacemos es, a pedido de los directivos, llegamos a las escuelas, en realidad arrancamos la semana pasada, el miércoles 5, arrancamos en Fortino-La Barría, en la escuela 5, y ayer hicimos una segunda parada del trencito Red en el Colegio Nuevo Zúdico. Bueno, trabajamos con los chicos de primero, segundo y tercero, es decir, de primer ciclo, con la temática que tiene que ver todo con dinosaurios, que realmente es una temática que a los chicos los atrapa y les encanta. Entonces, nosotros lo que hacemos es separamos a los chicos en cuatro grupos, todos mezclados, ya que hay chicos de primero, segundo y tercero mezclados en cuatro grupos, y tenemos, y los hacemos ir rotando por todas las estaciones. Hay una primera estación que es de realidad virtual, ahí los chicos lo que hacen es, se ponen con los lentes de realidad virtual, se subvergen, digamos, como a un espacio donde están los dinosaurios, y ellos ahí realmente hacen cuenta que están parados arriba de un dinosaurio, ven el tamaño que tienen los dinosaurios, ven lo que comen, donde viven, bueno, un montón de características que la verdad es que salen fascinados. Y después, bueno, tienen toda una serie de rompecabezas, bueno, pintan unos dinosaurios y demás, mientras se van turnando el pasaje de los lentes. Y después pasan a una segunda estación, que la segunda estación tiene que ver con crear historietas, con un software que se llama HagaQué, que es un programa que a ellos les permite crear historietas, nada, ellos también muchos tienen la posibilidad de hacerla con dinosaurios, entonces la mayoría también, como viene el chupado de los dinosaurios, las crean historietas con dinosaurios, van hablando, hacen distintas cosas. Después hay una tercera estación, que tiene que ver con el software Fotos Narradas, que lo que hacen ellos es contar cuentos de dinosaurios, donde, nada, cada uno puede hacer una narración, donde o cuenta un cuento, o presenta las distintas características que tienen los dinosaurios, o lo que ellos quieran contar en el momento, que le ponen música, lo pueden grabar con su propia voz, bueno, la verdad que es un taller bastante entretenido. Y, por último, una cuarta estación, que tiene que ver con programación. Que ahí nosotros lo que les presentamos es el curso de pequeños programadores, que nosotros damos, digamos, es como una selección, porque obviamente que el curso de pequeños programadores que nosotros damos en el verano dura un mes, y eso lo tenemos que hacer en una hora. Pero bueno, es como darles una herramienta, un pantallazo de lo que es la programación, que ellos puedan programar jugando por un rato. Y la verdad que, como es un curso online, después los chicos quedan, la mayoría nos piden que les guardemos las páginas y demás, y quedan todos bastante enganchados, y seguro que lo van a seguir en la casa, como para poder, al menos de que les interese, despertamos ese interés en la programación, y ellos después lo pueden continuar en su casa o con la docente. Porque estos cursos, nosotros cuando vamos a la escuela, lo hacemos también con la presencia de los docentes, entonces por ahí los docentes no conocían a los dos o algo de eso, se pueden ir también aprendiendo a usarlo, y después utilizarlo con algún contenido que ellos consideren y que estén dando en el momento. Bueno, y fundamentalmente a los chicos de esa edad, la tecnología y todo lo que tiene que ver con la compu y demás, les encanta, ¿no? No, sí, les encanta, les encanta la temática de dinosaurios también. Y aparte aprenden más rápido que nosotros. No, sí, tal cual, uno ya los ve, nos pasaba y yo siempre lo cuento, en el 2011 cuando entregamos las computadoras, todos la agarraban, la cerraban, la guardaban y listo, ahora entregamos las computadoras y entran a los juegos, cambian el fondo de pantalla, se meten, digamos, entonces la verdad que no sé si es porque ya hay un montón de computadoras en el distrito, seguro que es por eso, porque no tengo dudas, que ya en todas las casas hay una computadora, entonces el que tiene la computadora del hermanito ya la aprendió a usar, juega, trabaja, hace cosas, y también los celulares que también ayuda mucho al manejo este, las tablets son muy similares, además son táctil y todo, es muy similar al manejo de un celular, entonces como que los chicos ya están refamiliarizados con las tecnologías y la verdad que lo vemos en los resultados, porque salen historias hermosas, salen historietas muy lindas también, esto de que nos piden que les grabemos las páginas para seguir usando la programación y seguir programando en su casa, la verdad que un montón de tips que nos dan la pauta de que realmente además se van felices y realmente les gusta y les gusta la propuesta, los docentes también, porque todos los chicos, los distintos grupos van rotando, la jornada es en el turno mañana, digamos todo el turno, toda la mañana, de 8 a 12, o de 1 a 5 en el caso de la tarde, entonces durante esas 4 horas los chicos van rotando por las 4 estaciones, o sea, todos pasan por todas las estaciones, y eso también permite a que todos los chicos vean todos los contenidos que nos llevamos. Exacto. Celeste, recién me decías, desde el 2011 está el programa Red, ¿han tomado real dimensión de lo que ha significado este programa para la educación y para los chicos del distrito de Rivadavia? Sí, mirá, este año pasó algo muy interesante, es que nosotros estuvimos gestionando el programa 111.000, y que es un programa de programación, es un programa donde nacen programadores, y las últimas 200 horas en el campo, es decir, que baja gente de empresas de desarrolladoras de software, le piden a los chicos que resuelvan algún problema que ellos tengan o algo así, que desarrollen algún algoritmo, y en base a cómo ellos lo desarrollan y pueden quedar contratados para trabajar en esa empresa, que obviamente que trabajan a distancia, y hay empresas nacionales y hay empresas multinacionales, o sea que la verdad que la posibilidad es muy interesante, al menos para lo que les guste la programación. Y lo que notamos es que nosotros en Rivadavia tuvimos 53 inscritos, el cupo era hasta 50, tuvimos 53, en realidad el primer curso que nos dieron era hasta 20, le pedimos una extensión porque vimos que los 20 los habíamos completado enseguida, nos dieron hasta 50 inscritos, tuvimos 53, que los dejamos inscritos 3 más, porque bueno, también uno prevé también una decepción y demás, entonces quedaron todos inscritos, y vemos que por ejemplo en ciudades como Junín no podían completar los cursos de 20, entonces yo digo, bueno, una ciudad con mucho mayor población que lo que es Rivadavia, pero a lo mejor no tienen el contacto ni la discusión ni ese contacto que nosotros desde Rivadavia tenemos con la tecnología, que lo hacemos, lo tenemos mucho más incorporado que cualquier otro lugar, la verdad que un Junín llegue a 13, 14 inscritos y que nosotros tengamos 53, la verdad que habla de este acercamiento que tenemos en las tecnologías y que de la brecha digital cero que tenemos en Rivadavia, por eso ya no hay duda. Tal cual, tal cual. Bueno, así que ahora va a haber un parate por el tema de las vacaciones y después de las vacaciones, ¿por dónde van a arrancar con el trencito? Después de las vacaciones tenemos pedido rodeo chico y ya algunas docentes también me están hablando, algunos directivos me están hablando como para que podamos también ir a distintas escuelas, así que vamos a ir rotándonos, la idea es que al menos durante el año vamos a estar yendo y recorriendo todas las escuelas del distrito para que absolutamente nadie quede afuera del trencito red y que todos puedan aprovechar esta posibilidad de usar las tecnologías. Tal cual. Bueno, Celeste, ¿hay algo más para contarnos? Mirá, dejame agradecerte porque además yo te hice una de las cosas más importantes, estos talleres están todos dados por gente de la Comisión Red, gente que trabaja en Casa Red y gente de la Comisión Red. Que te las quiero nombrar porque además la Comisión Red trabaja de honores, son docentes jubiladas, o sea que nada, gente que por ahí tiene ganas, le gusta la docencia, tiene un compromiso con la educación de Rivadavia y vuelve al aula así de esta manera y la verdad que hacen un trabajo impecable. Y déjame nombrarte, son Isabel López, Liliana Rubio, Liliana González, Estela Ponce, Cintia Icuat, Ana Mendoza, Silvina Melioni y Nes Criado. Bueno. Las últimas tres que te nombré trabajan en el Consejo Escolar, están activas, pero el resto son docentes egresadas del sistema educativo porque ellas no quieren que le digan jubiladas, sino que egresadas del sistema educativo que están trabajando totalmente a donore y que se reentusiasman con esta idea del trencito red y que están haciendo un trabajo la verdad que excelente. Y después por otro lado la gente que trabaja en Casa Red, que los voy a nombrar si no después me van a retar, a Facundo Ledesma, a Lucas Bortellado, esos son chicos que son pasantes, estudian la carrera de analista de sistema y están haciendo pasantías dentro de red, dentro de lo que es reparación y bueno y ahora también se suman al trencito. Y después Miguel Barroso, que ya nos acompaña del 2011, y Marisol Giacomotti, que son los que están también, Marisol está en todo lo que es la recepción de computadoras y el manejo de las computadoras acá en Casa Red. Bueno, ahí está hecho entonces el agradecimiento. Agradecerte a vos Celeste que nos haya atendido, mandarte un saludo y bueno, a seguir trabajando con esto tan lindo que es el programa Rivadavia Educación Digital. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos eso de contarle a la gente lo que estamos haciendo. Te mando un saludo, hasta luego. Gracias Ricardo. Hasta luego. Celeste Vital, encargada del programa Red, pasaba en vivo en la mañana de la radio. Quédense ahí, quédense a través de la línea de teléfono, porque vamos a hablar en un ratito, en unos minutos, con la mujer.